Chavales, seguimos con novedades sobre el supuesto hackeo, pirateo que debería de salir de aquí a un mes, que yo dudo que salga, pero bueno, yo traigo todas las novedades, ¿vale? Resulta que ahora dicen, ustedes que no, ahora que sí, que sirve para Xbox One Series S, Xbox One Series X, incluso para la nueva Series X que está por aquí y para la nueva Series S, ¿vale? De Ciro, yo creo que no va a salir ningún exploit, me puedo equivocar totalmente, pero bueno, si tú quieres piratear tu consola, te enseño lo que tienes que hacer ahora que estás viendo este vídeo, seguramente mañana Microsoft saque una actualización, pero si tú quieres esperar con los inconvenientes que tiene, que te lo voy a mostrar, te enseño cómo hacerlo, es muy fácil, simplemente va a encender tu consolita, que la tengo yo por aquí ya, y es muy fácil, muy fácil de hacer, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es venirnos a configuración, nos vamos a venir por aquí a sistema y le vamos a dar información de la consola, fijaros, por aquí vemos la versión share, ¿vale? Que debe de ser esta que hay por aquí, 2405.0.2405.1002, ¿vale? Si tu consola está en esa versión, tal como vemos por ahí también, la versión del sistema operativo, 100253984478, enhorabuena, supuestamente puedes liberarla. Entonces, tenemos el primer paso que es verificar la versión del sistema. Seguimos, el siguiente paso que sería, mira, nos vamos a venir donde dice nuevamente a configuración, nos vamos a venir a cuenta, inicio de sesión y seguridad y pin, y fijaros, chavales, me quito yo un segundito para que vean, ¿vale? Tenemos por aquí, cambiar mi inicio de sesión y seguridad, ¿vale? Si le picamos dentro, vamos a ver que tenemos varias opciones, ¿vale? Sería la última, personalizado, bloquear, pedir mi pin. Le tenemos que dar a sin barrera, ¿vale? Tiene que estar marcada la opción sin barrera, importante. Le damos atrás, ¿vale? Ahora donde dice inicio de sesión instantáneo. Yo lo tengo ya activado instantáneo. Aquí lo único que me deja es desactivarlo. Pero no, chavales, tiene que estar en instantáneo, según las instrucciones del creador del exploit, ¿vale? Y una vez que tenemos todo eso, ¿vale? Tenemos ya puestos sin barrera, el inicio instantáneo. Hemos verificado la versión, nos vamos a venir a la tienda, ¿vale? Y vamos a buscar simplemente con que pongan script, ¿vale? Fijaros, vamos a buscar aquí. Dice SSC script, chavales, ¿vale? Lo voy a poner por aquí. Todo esto tienen que hacer, ¿vale? Script, que tenemos game script. 0 eurete, 0 leurele, ¿vale? Así que nosotros le vamos a dar aquí donde dice obtener gratis, ¿vale? Las vamos a obtener gratis, que no debe tener mucho tamaño. Nos dice entendido, ¿vale? Comprobamos el progreso de la instalación. Y nada, esto tiene apenas 2 MB, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando termine de instalarse, iniciarla, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Tendríamos ahí el game script. Le damos a la X y la iniciamos. ¿Para qué? Para que la consola, ¿vale? Pues la licencia de la aplicación y demás, pues se queda aquí en nuestra consola, ¿vale? Ya tendríamos por aquí todo esto, ¿vale? No hacemos nada más. Ya le hemos iniciado una vez. Cerramos la aplicación, ¿vale? Y por último, ya importante, aquí viene lo bueno, chavales. Lo que a mí, pues personalmente, no me gusta. Yo lo voy a hacer para que lo vean, pero yo no voy a hacer nada. Yo lo voy a dejar original. Nos venimos a configuración. La voy a dejar original porque pienso, ¿vale? Te lo repito, pienso. No puedo equivocar. Esto no va a llegar a ningún sitio. Pero bueno, yo te digo lo que hay que hacer, ¿vale? Nos vamos a venir aquí a donde dice General, Configuración de Red. Nos vamos a venir a Configuración Avanzada. Y por aquí, ¿vale? Por aquí dice Configuración del DNS. Le vamos a dar a Manual. Y aquí vamos a escribir lo siguiente, ¿vale? 127.0. Ya va a pasar directamente a la segunda casilla, pulsando el 0. En la siguiente casilla vamos a poner otro 0, que ya está ahí un 0 también. Y en la siguiente casilla vamos a poner un 1, ¿vale? Ahí está, ¿vale? 127.0.0.1, ¿vale? Le damos aquí a Siguiente. IP de VP4 secundario o nada. Aquí le damos a Siguiente otra vez. Y fijaros, ¿vale? Por ahí nos dice que las DNS, 127.0.0.1. Pero ¿qué pasa ahora, chavales? Que yo ya tengo esto por aquí. Le doy atrás. Y va a empezar a crear, a comprobar una conexión. Lógicamente, no. Tenemos conexión. No pueden jugar. Yo no puedo jugar a nada. Porque yo todo, todo, todo lo que tengo es del Game Pass. Yo no tengo ni un juego comprado. Yo compro el Game Pass. Me es harto de jugar. No compro nada. Lo compro una vez al año. Lo compro muy barato. Incluso creo que esta última vez lo he renovado por año y medio, creo. No me acuerdo ya. O por 8 veces. No me acuerdo, chavales. Da igual. Me gusta el Game Pass. Y no me complico en comprar juegos ni historia, ¿vale? Lógicamente, una vez que hemos hecho esto, dice que el DNS no puede resolver los nombres de los servidores. Entonces, claro, lógicamente, yo me vengo a inicio y ahora yo quiero seguir jugando. Luego, cuando pase un rato de relax, digo, pues voy a jugar a este juego que estoy jugando. Y me dice que me como un mojón. Que no puedo jugar. Pues voy a jugar al Battlefield. Que me como a otro mojón. O sea, no puedo jugar absolutamente a nada de lo que tengo en mi consola porque no tengo ningún juego físico. En mi caso, tú si tienes juego físico, pues los tienes ahí. ¿Qué toca hacer ahora, chavales? Pues nada, lo que tocaría ahora es apagar la consola, ¿vale? Apagar la consola completamente y guardarla en un cajón. ¿Cuánto? Una semana, un mes, tres, cuatro. Saldar un exploit. No sale un exploit. Yo te digo la verdad. Yo personalmente tengo solo una consola. En la versión actual que a día de hoy funciona, yo la voy a actualizar. Tú haz lo que te dé la gana. ¿Que sale un exploit? Pues bueno, ya habrá más canales que lo hagan o que lo muestren. O yo intentaré buscarme una. No lo sé, chavales. Pero actualmente no creo que aquí haya indicio ninguno de que salga un exploit. Pero bueno, si sale, saldrá. ¿Que no sale? Pues no saldrá. Es muy lógico, ¿vale? Así que nada, yo te he dejado los pasos. Haz lo que tú quieras. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.